¿Estás bien? Sí, hay que establecer límites. Los límites no son malos como muchas personas consideran, son muy buenos. Los límites regulan, regulan nuestros comportamientos, el comportamiento de otros también y si nos vamos al plano de nuestra mente y de nuestros pensamientos, también permite que no todo lo que hay circundando alrededor de nosotros nos invada. Porque no todo lo que escuchamos es bueno, no todo lo que hablan las otras personas aporta para nuestras vidas. Entonces debemos estar conscientes de poner límites a nivel de pensamientos en nuestra mente para no dejar entrar algunos pensamientos que nos afectan. Como siempre le digo a los hermanos en la congregación cada vez que puedo, mantener lo malo por fuera y lo bueno por dentro. Claro. Yo le digo a mis alumnos que si, a mis alumnos en la universidad les digo que si lo que van a decir no edifica, ¿para qué lo van a decir? Si lo que van a decir no trae una transformación, un cambio, ¿para qué lo van a decir? Y si lo que estamos escuchando no tiene beneficio, no aporta para nosotros y me va a generar ansiedad, preocupación, entonces es mejor mantenerlo allí a raíz. Sí, porque nosotros que manejamos personas, bueno, no que manejamos en el sentido de manejar, sino que tenemos contacto permanentemente con personas, nos damos cuenta de que nos estamos a veces preocupando por cosas que están fuera de nuestro círculo de responsabilidad. Y es muy importante mantener nuestro círculo de responsabilidad, por eso hablo del límite. Nuestro círculo de responsabilidad llega hasta un límite. Nosotros no podemos asumir una carga que no nos corresponda. Sí, por eso debemos estar claros qué es lo que me corresponde, qué es lo que puedo hacer, cuáles son los recursos que tengo y obviamente qué es lo que le corresponde a las otras personas, porque a veces nos preocupamos por algo que deben hacer otros. Entonces es satisfactorio que nosotros podamos entender cuál es mi círculo de responsabilidad, qué es lo que puedo hacer y obviamente en el plano de nosotros que creemos en Dios y en los principios de la palabra, qué es lo que le corresponde a Dios netamente, que aún cuando yo quiera meter mis manos no voy a poder lograr nada. Sí, nosotros como seres humanos no transformamos a nadie, lo transformamos a Dios. ¿Debemos reprimir la ansiedad? O sea, reprimirla como una herramienta. Si nosotros reprimimos la ansiedad creo que ella crece, se va agrandando en nuestras vidas. Entonces no se trata de reprimirla, sino enviarla al lugar correcto. La palabra de Dios dice, lo dice el mismo Dios, echa mi ansiedad sobre mí, que yo tengo cuidado de ti. Es decir, no te preocupes porque yo tengo cuidado de ti. Entonces eso se refiere a que nosotros a través de la oración que tiene efectos terapéuticos. Aún eso lo han comentado, lo han dicho personas que no van a la iglesia, personas que no tienen nada que ver con la vida de iglesia que tenemos nosotros. Pero muchas veces me han dicho, pastora, la oración, el tener contacto con la palabra de Dios, tiene efectos terapéuticos. Entonces es echar esa ansiedad en la dirección que tiene que ser enviada. ¿Qué quiso decir el autor de Proverbios cuando dijo que no seamos sabios en nuestra propia opinión? Porque hay cosas que no vamos a poder resolver, hay cosas que no vamos a poder cubrir, necesidades que no vamos a poder cubrir. Entonces debemos tener confianza en Dios. Por eso es que dice su palabra, encomiendas, Dios va a tu camino, confía en Él y Él hará. Él es el dueño de la sabiduría porque no todas las necesidades son materiales. A veces tenemos necesidad de tomar la decisión correcta y eso nos preocupa muchas veces. Necesitamos la sabiduría para tomar la decisión correcta, necesitamos la sabiduría para poder abordar lo que vivimos, las situaciones que vivimos con nuestros hijos y así muchas cosas. Necesitamos la sabiduría para tomar las grandes decisiones que van a traer grandes cambios también en nuestra vida. Entonces no solamente se trata de dinero, lo que nosotros necesitamos, sino de otro tipo de recursos que también van a traer cambios en nuestra vida. Necesitamos a Dios en nuestra vida y necesitamos su dirección. Sí, siempre hemos dicho y lo aprendí de usted, que el hombre sin Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Y la vida pesa mucho sin Dios. Y la vida pesa mucho sin Dios. Y muchas personas con relación a eso, disculpa Rafa, dicen, bueno, pero es que yo puedo llevar mi vida adelante solo, porque llevar la vida con Dios en el Evangelio es muy difícil. Y yo le digo, ¿sabes qué es difícil? Llevar la vida sin Dios. Tener que encargarnos de nuestra vida y resolver nosotros solos todas las cosas, yo creo que es algo difícil. Por eso necesitamos a ese Dios sobrenatural que está por encima de todas las cosas, para que Él haga y establezca lo que nosotros no podemos hacer. Sí. Ayer tuvimos una experiencia, mi esposa y yo fuimos a Cumaná y cuando veníamos con una falla en el carro. Y nosotros agarramos, ¿qué hicimos? Fuimos directamente a orar, nos pusimos a orar. Y de verdad que aún cuando la falla permanece en el carro, permanece en el carro, porque hay cosas que no son, que son naturales, del desgaste del vehículo no es, pero nosotros íbamos con una paz de que íbamos a llegar a nuestro destino. O sea, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo te la proporciona, esa conexión, esa conexión con la palabra, esa conexión con Dios, nos llenó, llenó el carro, se llenó el carro de esa paz y nosotros pudimos llegar tranquilamente a nuestra casa sin angustias, sin preocupaciones. Este, porque la preocupación es un factor que a veces entorpece nuestro accionar. Vamos, vamos, vamos a ir concluyendo, pastora, en este momento, este programa. Yo quisiera que usted diera una conclusión final. Usted es muy buena dando conclusión. Necesitamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz de Dios, porque no vamos a tener quizás las respuestas a todos, a todas las cosas, no vamos a tener las necesidades cubiertas a totalidad como queremos, pero necesitamos la paz para saber esperar, la paz para confiar, la paz aún para estar tranquilos en aquella respuesta que nosotros necesitamos, que quizás se tarda un poco más. No tiene ningún sentido que nosotros nos preocupemos por algo en lo cual no tenemos injerencia. Lo que no podemos resolver, debemos darle el paso a Dios para que Él lo haga. La Biblia dice que si nosotros encomendamos a Él nuestra vida, nuestro camino, Él va a hacer. Y siempre lo que Él hace va a superar lo que nosotros podemos hacer. Así que les invito a confiar en Dios, a pedir en Él esa paz, como dice su palabra, que el mundo, el sistema de este mundo no puede dar, porque aún teniendo quizás las cosas cubiertas que nosotros queremos, muchas veces no tenemos esa paz, esa seguridad. Así que les invito a confiar en Dios y que cualquier necesidad que usted tenga la lleve delante de su presencia, porque Él siempre tiene una respuesta. Muchísimas gracias, pastora. Un placer tenerla en este programa. Como lo hacemos cada jueves, le decimos que para hacer el bien, usted no necesita ley. Vamos a Hechos Contables y nos vemos el próximo jueves. El registro de información fiscal, mejor conocido como RIF, hay que sacarlo de enseñanza. Personas autorales, personas jurídicas y también los emprendedores. Debe aparecer publicado en un lugar visible en la empresa. Se vence cada tres años y tienes un mes para renovarlo, de lo contrario tendrás una multa, de acuerdo con el Código Erránico Tributario. Debe aparecer el RIF en las marcas de fábricas, empacas de productos y la publicidad que se haga por cine, televisión, prensa, folletos, volantes, vallas e internet. Las redes sociales, la página web de la empresa, deben contar con el número del RIF. No es obligatorio el RIF en los uniformes, ya que esto constituye un beneficio de carácter social a los trabajadores. Cualquier cambio de datos, como junta directiva, domicilio fiscal, nombre de la empresa, actividad principal del negocio, tienes un mes para notificar al señal el cambio de datos. Cumple oportunamente y evita sanciones. Cumple oportunamente y evita sanciones. Cumple irgendwann en los fundraising. Cumple oportunamente y evita parte subventioneませ.